¿Qué es la actividad audiovisual? Es una provincia que está haciendo mucho cine y muy buen cine. Feliz de estar acá en Tucumán, feliz de poder hacer esta película tan linda, tan al corazón, tan una película tan familiar, de la mano con mi viejo, que la verdad que es una doble emoción. Y la provincia la verdad que nos recibió desde un primer momento increíble. Yo siempre que vine a Tucumán la pasé bien porque a veces vine por trabajo, a veces vine por placer porque tengo amigos también acá y me pasó de que uno siempre quiere volver. Entonces era una película, buscábamos un lugar, una provincia donde no tenga salida al mar porque la película se llama Rumbo al mar. Tucumán básicamente lo elegimos por la hermosura que tienen todas las locaciones. O sea, Tucumán tiene todo tipo de paisajes muy visuales, muy lindos, además de que obviamente el guión lo requería. Básicamente el guión es la historia de un padre y un hijo. A los menos de cinco minutos de película uno se entera que el médico le dice al padre que Santiago Bal te vas a morir y Santiago quiere reencontrarse con ese hijo rebelde que siempre tuvo, que es Federico Bal, y le propone hacer un viaje en moto desde Tucumán, recorriendo gran parte de Tucumán hasta Mar del Plata porque él siempre quiso ver el mar. Es un nuevo camino en mi carrera y para mi viejo ofrecerle esta historia y este libro me llena de emoción. Así que felices, más que nada agradecer a Juan, a la Casa de Gobierno, al tucumano que nos recibe siempre con grande alegría. Gran parte de los técnicos también van a ser de Tucumán, gran, gran parte. Es más, va a ser, diría, casi todo de Tucumán y algunas, lo que decimos, cabezas de equipo van a venir desde Buenos Aires porque también con lo que nos encontramos en Tucumán muy gratamente es que tiene una muy buena escuela de cine y tienen técnicos muy preparados. También en esto trabajamos con el Ente de Turismo y con el Instituto de Desarrollo Productivo. Así que conjuntamente Ente de Turismo y Ente de Cultura estamos trabajando para que toda la actividad audiovisual pueda florecerse, pueda anclar más en la provincia y tenga todo el apoyo. Gracias por ver el video.